Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Grada Cero. En esta jornada de lunes vamos a hablar de ese quemado glass, ¿no? Que hace unas semanas ya estamos viendo en las redes sociales, que bueno, que está activo, que en cualquier momento puede cambiar de estado ese color de la alerta y tener ese evento de nuevo en acción. Ojalá que este año sí podamos ver esos riders disfrutando de esas olas en la Santa, de esas olas del quemado, esos 32 riders que van a venir y a disfrutar y hacernos disfrutar de ese gran espectáculo en nuestras costas. También hoy hablamos un poquito de balonmanos, vamos a hablar con Patro Barambio, con el entrenador del equipo femenino del Sonsama, del club balonmano Sonsama, que como saben está ahí en esa división de honor femenina, en esa liga guerrera Iberdrola. Y bueno, ahora pues ya de descanso ya hasta el próximo año, hasta el 11 de enero, que es cuando vuelvan a la competición y con ganas de empezar con buen pie el próximo año para empezar a puntuar en esa categoría nacional que aún no han estrenado. Así que a ver si pueden empezar con una victoria entre el Porriño, que es rival directo para la salvación, y así puedes conseguir, o estar más cerca de conseguir ese objetivo de la permanencia, que aún es posible. Tiempo y también para hablar de esa MS RAN Lanzarote, que se celebró el pasado sábado en las calles de Arrecife, y bueno, exitosa edición con más de 400 participantes, y bueno, yo creo que por parte de Alanen, la organización que está detrás de todo este evento, tiene que estar muy satisfecha. Estará con nosotros Adrián García para que nos hable un poquito de esa cuarta edición de esta prueba. Y para terminar, como siempre, emprenderemos hasta nuestra web de cabecera, hasta gradacero.es, para ver cuáles han sido los titulares deportivos que nos ha dejado esta jornada. Comienza Grada Cero. Comenzamos Grada Cero, como decíamos, hablándoles un poquito de Sur en esta jornada, en este lunes 29 de noviembre, vamos a empezar hablando de esa gran prueba que vamos a tener muy pronto, seguramente, ese quemado class que todos estamos ya a la expectativa de ver ya esos grandes riders en esa famosa ola de la Santa, hace algunas semanas, por parte de la organización ya de este evento, empezó un poco ya a mover las redes, seguramente a alertar a esos posibles surferos y surferas que vamos a tener en esta edición del quemado class, porque ya es fecha ya, de que es bueno que esa ola pueda tener su presencia ahí en la Santa, con todo su esplendor. Por eso, ya por parte de la organización han vuelto a activar, que bueno que en cualquier momento pueden dar pues esos partes perfectos en la meteorología para que se pueda disfrutar de ese gran evento que volverá a crear un gran espectáculo del surf aquí en la isla de Lanzarote, para locales y para foráneos. Tenemos sentado en el sillón amarillo, aparte de esa organización del quemado class, a don Franito Sainz. Franito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, como hemos dicho, Fran, el 29 de noviembre, llevamos una semana ya viendo en redes sociales y en medios de comunicación, ya algo de movimiento hablando del quemado class, y es que ya pues estamos en fecha, ¿no? Estamos en fecha, muy, ya toca, después del parón por el tema del bicho, pero parece ser que nos van a dejar hacer el evento, por fin, tenemos casi todo listo, estamos al 99% y ahora mismo lo que estamos esperando es ese parte meteorológico que garantice el espectáculo y que la ola rompa en sus mejores condiciones para que tanto los bodyboarders como los surfistas den un excelente y un gran espectáculo. estamos toda la organización haciendo un esfuerzo para poder sacar el evento adelante, nos está cogiendo un poquito frío otra vez por el tema, te repito, del parón, ya que en el último evento hicimos un gran trabajo y bueno, esperemos que podamos sacar el evento adelante y que las condiciones nos acompañen. Tienen una gran responsabilidad, ¿no? de bueno, de que si sale el quemado class tiene que salir con la máxima calidad posible, ¿no? no es sacar un evento por sacar y eso quizás es lo que más les va a costar, ¿no? porque, bueno, no sé si lo puedo decir, o bueno, lo voy a decir de esta forma, el tema de las ayudas y demás, de esas colaboraciones que tiene o que ha tenido el quemado class, este año han mermado un poquito, no van a tener tanta ayuda y eso, pues ustedes dicen, bueno, pero es que el espectáculo tiene que tener este evento, si no, pues casi mejor dejarlo en la gaveta, ¿verdad? Sí, a ver, hay dos preguntas aquí, está claro que, sí, sí, como bien dices, el evento tiene que cuadrar con buenas condiciones, eso garantiza el espectáculo, las olas tienen que ser perfectas y son mediante previsión meteorológica, no podemos marcar dos días para el evento y que sea lo que Dios quiera, la ola del quemado tiene unas características especiales y tiene que soplar el viento al isio, perdón, el viento sureste de Calima, el de África, el que trae todo el polvillo, que es el que le da en contra a la ola y luego tiene que entrar un buen suel de oeste, noroeste y eso es muy importante porque, al final, esas imágenes son las que dan la vuelta al mundo y garantizan esa repercusión, para que, bueno, al final es repercusión turística este evento, hay que decirlo. Y luego me hablas, pues sí, de las ayudas, pues bueno, contamos con lo que tenemos, se ha enfriado un poco la cosa, marcas, pues eso, los patrocinios, las instituciones también están, ahora hay muchos eventos también, ha surgido toda esta problemática, donde se han derivado muchas ayudas, por lo menos eso es lo que nos han dicho, las ayudas hacia otras organizaciones y hacia otras direcciones y nosotros, pues contamos quizá, no con el presupuesto que queremos, pero vamos a hacer un esfuerzo, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, nosotros, yo como organizador, tanto yo como mi socio Lorenzo, que vive en Tenerife, creemos que hicimos un gran evento en la última edición, que fue el primer evento que organizamos nosotros, es verdad que se viene rodando ya años anteriores con otros organizadores y nosotros, pues aunque te digo, las ayudas ahora pues estén ahí y son las que son, pues vamos a ajustarnos y vamos a intentar hacer el evento de la mejor manera posible y nosotros trabajamos así y bueno, vamos a ver qué tal se va. ¿Cómo está la industria del sur, de todas formas, en estos momentos, están en años dorados, hay muchísima gente practicando surf, ¿verdad? La industria del sur es una locura, está en auge y después de toda la cuarentena y de la problemática de... Confinamiento. De confinamiento y del COVID, ha ido a más, cada vez más gente quiere practicar deporte al aire libre, las playas están masificadas, de hecho hay roturas de stock, de material duro, en cuanto a tablas de surf, neoprenos, están todas las marcas que no dan abasto, tienes ahora que hacer pedidos seis meses antes. Por ahí no se entiende un poco, ¿no? Claro, por eso te decía, porque me decías, se habían caído algunas marcas, pero es que están mejor que nunca. algunas, porque sí, se cerraron en banda un poquito, es verdad que al final hemos contado con algunas de ellas, oye, tenemos marcas top ahí, como Bilabón y demás, y que no nos van a fallar, otras locales también, y estamos desde aquí a aprovechar y darles las gracias, pero sí que el surf es una locura, es una locura la de gente que está viniendo y bueno, un evento así, al final genera una repercusión también turística, porque es un evento que al final se va a retransmitir a todas partes del mundo, vienen surfistas internacionales, y bueno, de hecho el último evento, nos felicitaron desde el gobierno de Canarias, por esa gran labor que hicimos, sin embargo, en poco tiempo salieron imágenes de Lanzarote, de esa obra de la Santa, en cualquier lugar del mundo, sin embargo, bueno, presentamos nuestro proyecto al gobierno de Canarias este año, y nos denegaron la ayuda, gracias a que está, pues eso, Promotour, el Cabildo, el Ayuntamiento, Deportes también, del Cabildo, que están ahí colaborando, y ya te digo, pero que nosotros vamos a hacer el trabajo como nos gusta hacerlo, haciéndolo bien, ya que si nos metemos, nos metemos a hacerlo con ilusión y con ganas, porque al final es una gran responsabilidad, es un evento que genera mucho estrés, porque se decide una semana antes, y hay que movilizar mucha gente. como decíamos antes, un periodo de espera, justamente la alerta es periodo de espera, después va a color naranja, puede ser? Sí, es que cambiaron los colores, estamos en una alerta, si no me equivoco, amarilla ahora, que ya estamos en el periodo, está la naranja, y luego la verde, la naranja se activa 10 días, una semana antes, según esa predicción que veamos, y ya como mucho una semana antes, decidimos, entonces ahí, una vez que está la verde, ya se... competidores tienen que comprar vuelos, y viajar como sea para acá, y traer a todos, todos los jueces a la prensa. En la última edición, Frank, y no sé justamente dónde era, pero venía alguien de Isla, Isla Runión, Isla Mavísio, no lo sé, me acuerdo que me decía, mira, este chico fue una semana, y está por aquí ya con nosotros, no recuerdo muy bien dónde venía, pero muy lejos. Sí, sí, creo que ese era, Adrián Toyón, Adrián Toyón, que estaba en Isla Runión, sí, yo no sé si, algunos llegan el mismo día del evento, y se procura rodarle la ronda, para un poquito más tarde, y luego hacen un papel increíble, nada, pero los surfistas que vienen, y los bodyboarders, están acostumbrados a viajar por todo el mundo, tienen mucha experiencia, se dedican a coger olas por todo el mundo, según predicciones, y están acostumbrados a pegarse viajes, de a lo mejor un día, llegar, y ese mismo día, tienen que estar listos. Es la vida del surfista al final, bueno, está todo el día nómada, está todo el día por ahí, de un lado para otro. Y luego te hacen una final, están preparados. Qué bueno. Tenemos 32 riders, en tabla, 32 en bodyboard, ¿verdad? Sí. Como en otras ediciones. Tenemos, iba a mirar, porque claro, están inscritos desde, nosotros intentamos hacer el evento, el año pasado no pudimos, entonces son los mismos inscritos que están en esas listas. Y ahora venía a la entrevista y digo, voy a mirar la chuleta, porque ya se me han olvidado en algunos nombres, pero bueno, en la página web del Quemado Class, perfectamente puedes mirar. Yo la tengo abierta aquí, y la página web también es muy ilustrativa, y la verdad que... está trabajada, está muy bien. Y tenemos, pues aquí tenemos a esos 32 surfistas, y 32 bodyboarders, y bueno, tenemos a los locales, Manuel Escano, Cristian Portelli, José María, de la isla, luego, pues de Tenerife, Alex Cirque, Jonathan González, y luego de Fuerteventura, Calanis da Silva, hay un montón de surfistas, italiano Roberto D'Amico, Justin Becrec de Francia, hasta de Barcelona tenemos un surfista, Hugo Ortega, que ahora está entrenando por aquí, un surfista que tiene un nivel increíble también, que ya... Nacho González, Ari Jaramburu, Iker Amatriain, nada, hay nivelazo. Un nivelazo nuevo. Y luego de Bodyboard, a Mauri Laverne, campeón del mundo, tenemos la novedad de Mike Stewart, el hawaiano, que ha sido durante muchísimos años campeón del mundo, es una leyenda, es ya un veterano, pero todavía está en forma, y ojalá que venga, y sabes que al final siempre, muchos caen de esa primera lista, por eso tenemos unas listas de reserva, porque de repente, pues una semana antes, les cuesta organizar su viaje, por diferentes motivos, o no consiguen vuelos, o tienen algún otro compromiso, otro viaje, es lo que tiene, no tener una fecha fija, pero ojalá que Mike Stewart pueda venir, y a mí me encantaría verlo, porque para mí, yo soy surfer, no bodyboarder, ¿ha venido a lanzar otra alguna vez? Mike Stewart ha estado aquí, sí, ha estado aquí, y es un surfista, o sea, es un bodyboarder, que tiene mucho repertorio, y es un máquina, es un bestia, y en olas grandes, en Pipeline, ha demostrado ser uno de los mejores, y la ola de Pipeline de Hawái, es similar a la del quemado, y ojalá que lo podamos disfrutar, sí. Bueno, grandes riders, que vamos a tener este quemado class, que bueno, como decía antes Frank, está activo en estos momentos, y solo esperando aquí, la meteorología, con esa fecha indicada, recuerdo Frank, que el año pasado, bueno, el 2019, cuadraba con principios de año, ¿no? Que era, pero, no sé si era el 1 o el 2 de enero, que se decía, pero es que cuadra justamente, o se ponía meteorológicamente, para esa fecha, pero después, no fue tan bueno, esa fecha, y se tuvo que rodar un poquito más adelante, pero recuerdo que el par te ponía, que era el fin de semana, del primero de año, que creo que Ari, incluso estaba en la graciosa, o que fue para pasar el fin de año, y digo, mi madre, como va a cuadrar ese fin de semana, pero al final, la meteorología es caprichosa, ¿no? Es caprichosa, y encima, este, esta temporada de olas, que ya comenzó en octubre, está muy rara, está soplando mucho viento, y hay años, donde el quemado, se pone caprichoso, y le cuesta salir, entonces, yo lo que le estoy comentando, a todo el equipo, y les hemos enviado correos, a los competidores, es que estén atentos, porque puede cuadrar ese fin de año, es que es raro, que un fin de año, no salga el quemado, siempre, el 30, 31 y 1, siempre, o los tres días, o dos días, o uno de los días, el quemado rompe espectacular, y la última edición, rompió un suel, buenísimo, intentamos, hicimos unos movimientos, pero uff, se nos puso la gente, que unos de viaje para acá, que si la familia, que si no sé qué, que como era el fin de año, este año dije, en fin de año, si cuadra, el que venga, que venga, pero se tiene que sacar, porque, por eso, porque las condiciones están adversas, después lo puedes no sacar, y digamos, no sale esa condición, hasta el próximo año, ¿no? Luego, se te vira el tiempo, y luego no te vuelve a salir, luego tuvimos la suerte, de que en enero, no sé si fue a finales de enero, hay eventos, en ediciones pasadas, que se ha llegado a celebrar, hasta en marzo, pero te la juegas un poco, yo, creo que es el primer suel que entre, que suele ser, el más constante, suele ser ese, de la última semana, diciembre, fin de año, si vemos un suel claro, yo voy a hacer un esfuerzo, porque salgan esas fechas, garantizas un, bastante, público, porque hay mucha gente, que viene de vacaciones a la isla, también, y, y luego los competidores, que no puedan venir, pues, hay una lista de espera, enorme, con muchísimos bodyboarders, y surfistas, deseando competir, también, que no están en la primera lista, que nos han escrito, y están de reservas, y que estoy convencido, de que si no es uno, es otro, pero, nivelazo, que van a querer estar, ¿no? Frank, y ya, como viendo a los surfistas de aquí, a la cantera, y bueno, los que también vayan a estar, ahí, en ese que Mauclas, en representación de la isla de Lanzarote, ¿tenemos posibilidades, de tener ahí, a buenos representantes, también, en las fases finales, esas rondas finales? Sí, Lanzarote, los conejeros, Geray, también García, Cristian Portelli, está ahora mismo, corriendo el circuito mundial, José María Cabrera, y Manuel Lescano, son expertos en la ola, otra cosa, es que luego, la competición, es la competición, y estos surfistas, que nos vienen, de fuera, tienen un nivel muy grande, muy alto, también han venido, a coger la ola, en temporada, y la conocen, y al final, es competición, pero, sí, él, hace unos años, ganó, Jonathan González, de Tenerife, que, quizás, es el surfista, canario, con más proyección, y más nivel, pero, pero sí, ojalá que algún local, y luego de la cantera, está, Connor, los, los Donnegan, los hermanos Donnegan, el mayor Connor, que ya está, tendrá 17 años, creo que lo tenemos, en la lista también, y, y luego viene, una cantera, de pibitos, de 15, que en unos años, me van a estar, para que les meta, ya en la lista principal, pero que, si las condiciones, no fueran muy grandes, y muy fuertes, haríamos un esfuerzo, por meter a algunos, y darles la oportunidad, también. Claro, claro, bueno, porque, no sé si han ido, a la Santa novia, tiene como dos picos, ¿verdad?, sale ahí, en el quemado, y se ha visto, cuando hacíamos ahí, un programa especial, del quemado class, en la última edición, se veía que, bueno, los mayores estaban, en el pico grande, y los pequeñitos, ahí en el pequeñito, que es una imagen, súper bonita, de cuando está, esa ola activa, ¿verdad? Sí, exacto, la ola del quemado, tiene esa característica, que es una ola, que tiene el primer pico, que tiene mucho más tamaño, y es más potente, y luego tiene esa conexión, con el segundo, donde la ola decrece, pero que también, hay que cogerla, hay que cogerla, y requiere nivel, aparte que se coge, con la marea llena, con la baja se pone, es a veces, es un poco más peligroso, que el pico, pero, pero bueno, tiene menos tamaño, entonces, si es verdad, que siempre se empieza por ahí, ¿no? Yo cuando era joven, empecé por ahí, y miraba el pico de lejos, y luego ya, me adentré al primero, entonces, el de abajo ya, ahí casi no puedes ni entrar, ya, ahí hay una cantera, de tantos pibitos del pueblo, la Santa Body Border, también, como niños de la isla, y niños que vienen, cuando hay un suel, vienen ya todos los canarios, niños de Francia, del País Vasco, que pasan la temporada, y eso se pone, es un hervidero ahí, y te ves a todos los pibitos ahí, y ya algunos ya, se van colando al pico, ¿no? Al pico de los mayores, de los adultos, ¿no? Como las canchas de fútbol, cuando ya, pues ya podías, ya quitar a los mayores, y bueno, ya me toca a mí jugar ahora, pues lo mismo pasa en el sur, y dices, bueno, ya yo ya estoy ya preparado, ya para estar aquí, jugando con ustedes, y ya por último, Fran, realmente el surfero, o la surfera, donde se ve ese potencial, es cuando la ola, no es tan perfecta, Porque, decíamos, si son las condiciones, de la ola perfecta, pues es fácil, Bueno, al final, la estética, y además, cogiendo de esa ola, parece incluso, que todo sale perfecto, pero, si no es tan perfecta la ola, y el surfero, o la surfera, la sabe manejar bien, ahí es donde se ve, el verdadero potencial, de este deporte, ¿no? De este deporte, a ver, es que, estamos hablando de técnicas, está claro, que el surfista, que sabe hacerse tubos, y luego, en condiciones no tan buenas, sabe hacer un buen surf, de maniobra, es un surfista completo, que destaca, y que normalmente, a nivel mundial, está allá arriba, la característica, la característica del quemado, de la ola del quemado, en sus mejores condiciones, es que tiene un tubo, que requiere una técnica, para hacerte tubos, al final, no es un, te puedes sacar alguna maniobra, pero, ahí lo que tienes, es que tener, un buen take off, que es la puesta en pie, ¿vale? y ese botón, esa entrada, dentro del tubo, en una ola, que apenas tienes margen, de remada, porque sopla el viento, en contra, levanta muy fuerte, es muy vertical, entonces, tienes que pilotar muy bien, para entrar en ese tubo, sin volar, sin caerte, sin clavar la punta de la tabla, entonces, ahí, aquí hay invitados surfistas, que son muy buenos, haciendo tubos, y luego, a lo mejor, en olas de maniobra, en condiciones no muy buenas, son, digamos, entre comillas, mediocre, ¿no? por decir una palabra, no son tan buenas, puede cuadrar, que, oye, que el parte meteorológico, se nos vire, en el último momento, durante partes del evento, se gira el viento, y se vayan los tubos, y tengan los surfistas, que hacer maniobras, y pasar haciendo maniobras, y ahí es donde se va a ver, el surfista que, que se adapta mejor, a cualquier condición, porque es más completo, y maniobra mejor, claro, pero, son dos modalidades diferentes, y, si hiciéramos un evento, solo de maniobras, con una fecha fija, con un quemado, que no fuese, porque el quemado, también se puede hacer surf, de maniobra, ahí, pues seguramente, vendría, habría otros perfiles, de surfistas, que, que fueran mucho mejor, maniobrando, pero buscamos el tubo, que es la maniobra reina del surf, y, es la que garantiza el espectáculo, por cierto, por cierto, ese pro junior, que, que tú, liderabas, varios años aquí, ese que estabas haciendo, en Famara, que por cierto, lo tía había un vídeo, de Lucía Martiño, que venía, al pro junior, ahí, una, una, una pibita ahí, empezando en esto, del surf, y, bueno, qué bueno era eso, y, qué positivo sería, volver a reactivarlo, pero bueno, a años luz, de poder ver, de nuevo, algo, algo parecido, por aquí. Sí, los pro junior, con la, con la WCL, con la liga de, de subprofesional, se hicieron realidad, en el municipio de Teguise, con el apoyo de Osvaldo, y del Cabildo, en su día, y yo hice el esfuerzo, hice dos eventos, que creo que fueron, muy bonitos, salieron adelante, luego se complicaron, un poco, las ayudas, a última hora, con, por parte de ciertas instituciones, pero, bueno, desde aquí agradecer a Osvaldo, Osvaldo siempre ha estado volcado, en el evento, yo sé que él está deseoso, de hacer un, un evento, en su municipio, y seguramente, lo va a hacer pronto, porque yo creo que se están moviendo, cositas por ahí, y, y el circuito, el mundial de surf, tendría que estar en Lanzarote, porque, aquí hay olas, calidad, nivel, y seguramente, se hará algo, pero ahora mismo, estoy en este proyecto, que, que al final, te, te quita también tiempo, y, tengo la familia, y bueno, de momento, para sacar estos eventos adelante, tiene que ser alguien, de aquí, del surf, y que conozca bastante bien, este, este deporte, de isleño, porque si no, si es alguien de fuera, y solo viene, pues un año, y demás, se va a, va a tirar la toalla rápido, o sea, va a ser un proyecto, de larga duración, porque, yo entendería, ¿no? si es que, tú eres una persona de aquí, conocida, y que te has movido siempre, en el mundo de sur, y te cuesta muchísimo, sacar un evento adelante, y muchas veces, dices, pues que no me compensa, y tenemos que entenderte, porque sabemos todo lo que hay por detrás de un evento deportivo, tú imagínate, si eso se lo encargas a una persona, que no sea de la isla, que sea un poco el que, pues, tiene que tener aquí una cabeza visible, alguien que gestione, porque si no, sería imposible. Sí, un evento de sur requiere bastante tiempo, dedicación, conocer un poco la zona, y si, hombre, puede venir gente de fuera, con ilusión, con un proyecto, pero siempre deben de contar con la comunidad local, y más en el mundillo del sur, donde las canchas deportivas al final están en el mar, son olas, son spots donde hay gente isleña, que lleva mucho tiempo ahí, ¿sabes? Dando la cara, haciendo surf en esos spots, y, y bueno, existe una, una comunidad local, que como mínimo, hay que comunicarle ciertos eventos, porque al final ese evento, pues, genera una promoción, que va a traer más gente, le vas a acoger durante, esa cancha deportiva, va a estar bloqueada durante cierto tiempo, y hay muchos surfistas, que están acostumbrados, gente ya que lleva años entrando en esos, en esos spots, y que, oye, a veces no a todo el mundo le hace gracia, y es bueno contar con la comunidad, y con la gente local, y, y bueno, ahí hay mucha gente, en muchos locales también, que, con los que se puede contar en, en el municipio de Teguise, en este caso, pues, yo como organizador del Quemao Clás, intento siempre contar con, con el pueblo de La Santa, con, advertirlos, ahí hay, eso es un pueblo de pescadores, donde para mí, los, los, los principales locales, son los, los del pueblo, los que llevan toda la vida ahí, e intentamos contar con ellos, pues, para trabajar con ellos, y, los partícipes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nos quedamos con que el Quemao Clás está activo, que, bueno, ojalá que se reactive también dentro de poco tiempo, pues, ese Pro Junior también aquí en Lanzarote, ¿no? Que tengamos la posibilidad de ver esa cantera también del sur, como teníamos hace, un par de años ahí, pues, en esa dirección a, a Fran, y que ahora, pues, está centrado en, en ese, en ese Quemao Clás, para tener un buen evento de sur, que, lo repetimos, ¿no? Vamos a, a desear que lo podamos ver en todo su esplendor, dentro de, de poco tiempo. Don Franito Sainz, gracias por, por la visita, y, bueno, y ojalá que, que, bueno, que todo vaya, vaya bien, que pueda, pues, dentro de poco dar esos avisos, para que se parezquen todos los riders, y que veamos ese gran espectáculo del sur en, en la Costa de la Santa. Muchísimas gracias, Moisés, por invitarme, y esperemos que salga todo bien, y tenerte allí, a pie de playa, como siempre, como la daña. Allí estaré, allí estaré, seguramente. Gracias, Fran. Bueno, pues, Franito Sainz, invitado hoy, en Grado de Acer, hablándonos un poquito de ese Quemao Clás, tenemos la web, en quemaoclas.com, ahí tenemos información del evento, tenemos esos riders que están, tanto en bodyboard, como en tabla, y, bueno, podemos hacernos una idea, ¿no?, de ese gran espectáculo del sur, que vamos a tener la posibilidad de ver, dentro de muy poquito, aquí en la isla de Lanzarote. Hacemos una pequeña pausa, nada, tres minutitos, y luego continuamos, vamos a hablar un poquito de balonmanos, del club balonmanos Sonsama. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Todos estamos llamados a cumplir las medidas para contener la pandemia. Respetemos el distanciamiento social, no olvidemos el uso de la mascarilla, ni el lavado frecuente de manos. Comercios y clientes, debemos acatar los horarios, y las restricciones de uso de espacio y aforos, en tiendas, bares, restaurantes y terrazas. El compromiso individual, es determinante para retomar el bienestar colectivo. Esta lucha, es asunto de todos. Un mensaje del Ayuntamiento de Yaisa. Continuamos en gradaceros, y como les decíamos, antes de la publicidad, y vamos a hablar también un poquito de balonmanos, en esta jornada. Vamos a hablar del club balonmanos Sonsama, como saben, nuestro único representante en esa Liga Guerrera Iberdrola. En estos momentos, pues ya, pues de entrenamiento solo, porque la competición no volverá hasta el 2022, ¿no? Como saben, la próxima semana ya comienza ese mundial de balonmanos femeninos, con sede en España, y ya, pues las chicas, pues no van a jugar nuevamente hasta enero del 2022, en esa Liga Guerrera Iberdrola. Y bueno, me imagino que en estas tres, cuatro semanas, pues se va a intentar, ¿no? Recuperar a esas jugadoras que están un poquito tocadas, y no sé si el club también mirando, pues el fichaje, ¿no? De alguna, de alguna jugadora para reforzar al equipo, y poder, pues estrenarse, ¿no? En esa Liga Guerrera Iberdrola, que aún no han conseguido, pues puntuar, ¿no? En esta jornada que llevan disputadas ya de esta, de esta temporada. Tenemos ya sentado en el sillón amarillo al, al técnico del equipo conejero, a don Patro Arambio. Patro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ven? Bueno, como hemos dicho, ¿no? Tenemos al equipo ya, pues sin competición, pues aquellas que están, pues tocadas, ¿no? Un poco recuperándose, e intentando, ¿no? Que estar, pues ya si no al 100%, por lo menos al 90%, al 80% en, en enero, ¿no? Sí, ya a partir del último partido de la Liga, pues le dimos una semanita de descanso para eso, para recuperar a algunas chicas que están lesionadas, otras que están tocadas, y, y ver con, con qué llegamos ya, ya esta semana, ¿no? A ver si, ya se van recuperando por lo menos las que tienen molestias, las que tienen lesiones, pues está más complicado, porque son, no se sabe si alguna tendrá que pasar incluso por quirófano, pero por lo menos las que estén tocadas, que estén por lo menos para, para entrenar estas, tres semanitas antes del parón de Navidad, y después reanudar en enero, ¿no? Lo hemos dicho ya en varias ocasiones, lo hemos dicho en la radio, también lo he hablado con muchas, muchas ocasiones con el presidente, con Manuel de León, ¿no? Este año, pues el equipo, ¿no? Tenía ese, ese proyecto, en esta máxima competición del balonmano femenino, se trajeron esos refuerzos, donde se preveía, ¿no? Que más o menos iban a poder estar en la lucha, en las primeras jornadas, incluso, ¿no? Sorprendía, ¿no? El juego del equipo, que hizo frente incluso a equipos que van a estar luchando por llevarse la competición, pero a lo largo de las jornadas, no solo fueron saliendo los resultados, sino que, pues se iban cayendo jugadoras, por diferentes motivos, no iba, no iba, nunca, el equipo completo, y eso al final ha mermado, ¿no? Las posibilidades de puntuar, ¿verdad? Sí, yo creo que ha hecho un resumen casi perfecto, yo creo que la, la directiva hizo un esfuerzo enorme en tener la plantilla que tenemos hoy en día, fichamos, yo creo que lo mejorcito que podíamos tener de calidad en el mercado, se renovó a la base del año pasado, las jugadoras que consiguieron el ascenso a división de honor, Gualiquei Bertrola, y, y, y por esa parte estaba claro que, que, que era ilusionante por lo menos el, el proyecto, ¿no? Pues claro, al principio, pues se hizo un muy buen papel en Copa, las jugadoras estaban bien físicamente, pero según con el paso de las jornadas y de, y de los partidos, pues, empiezan las molestias físicas, empiezan las lesiones, y, y, pues empiezan los malos resultados, ¿no? Yo creo que, que todo va encaminado por ahí, y evidentemente una derrota también te afecta psicológicamente, pues hasta que hemos llegado a estos niveles, ¿no? No creo que sea el mejor escenario, pero, pero bueno, es lo que nos ha tocado, y la mala suerte, pues también forma parte del deporte a veces, ¿no? Sí, no había tocado lo del tema psicológico, pero sí, es verdad que es una losa, Que tienen esas jugadoras, que para muchos, es su primera experiencia, ¿no? en esta categoría, y el ver, Que no salen los resultados, que das el 100% en los entrenamientos, que das el 100% en los partidos, y aún así no, no llegan, pues esas victorias, pues ya poco a poco, pues te va costando, y sobre todo, te va faltando a lo mejor confianza, ¿no? en los partidos, que dices, no lo voy a hacer por si acaso, ¿no? Que seguro que voy a fallar, y va a perder el equipo por mi culpa, ¿no? Claro, entonces, a lo mejor yo creo que eso sí, lo teníamos a principio de temporada, porque había gente que, el año pasado prácticamente ganaron todos los partidos, las chicas que estaban en plata, vinieron buenas jugadoras también, de división de honor, y yo creo que esa confianza sí existía, ¿no? Entonces, con el paso de los partidos, las derrotas, y las lesiones, pues como tú dices, pues afectan psicológicamente, y pierdes confianza, pierdes, empieza la frustración, y todo eso sumado a lesiones, molestias y tal, pues va sumando un cúmulo de negatividades, que no nos benefician nada, ¿no? Entonces, también el trabajo nuestro de los entrenadores, pues intentar hacerles entender que se están entrenando bien, que las cosas se están haciendo bien, y que el resultado seguro que llegarán. Bueno, pues seguro que llegarán, y se está trabajando para ello, ¿no? ¿Dónde crees tú que tiene que trabajar más un equipo que está en esa zona peligrosa de la tabla? Es en concentrarse más en jugadas de ataques, en saber un poco defenderse bien, y bueno, y aprovechar también las ocasiones, y no tener tantas pérdidas de balón. ¿Dónde puede estar, pues el primer paso? Yo creo que cuando estás en la zona de peligro que estamos nosotros, pues tienes que hacerlo bastante bien en casi todos los aspectos del juego, ¿no? Si es verdad que, sobre todo en ataque, cuando pierdes muchas, cuando tienes muchas pérdidas de balón, como nos está pasando nosotros últimamente, quitando el último partido, pues en esta liga, pues te supone un gol en contra casi siempre, Es decir, una pérdida de balón casi siempre te supone un gol en contra, un contraataque, y tal. Igual en plata eso no pasaba, porque igual estabas con otros equipos que no estaban al nivel que teníamos nosotros, pero en esta liga sí, en esta liga una pérdida de balón te condiciona muchísimo, y yo creo que eso es lo principal, evidentemente también en defensa hay que estar más fuerte, más activos, con mucha actividad, y yo creo que en defensa igual no tenemos ese problema, pero yo creo que en ataque el tema de la concentración, y de intentar eso, hacer nuestro juego, hacer lo que hemos entrenado, llevarlo a la cancha, y a partir de ahí, pues hacemos las cosas bien, y yo creo que en este partido contra Morvedre, el último, yo creo que esas cosas sí se vieron, ya se empezó a ver el trabajo de estas últimas jornadas, de entrenamiento, y menos nervios quizás, igual un poquito al principio, pero se empezaron a soltar las jugadoras, las chicas, y se vieron cosas que hemos entrenado, y yo creo que ese es el camino a seguir. Y el equipo también tiene la capacidad, de cambiar su juego en los partidos, y decir, bueno, si no sale por aquí, tenemos la opción B o la opción C, eso también, esa capacidad que pueden tener las jugadoras, de cambiar el rol en los partidos, también es importante, que ellas sepan, que no es que se trabaja para una cosa, y si no sale, pues nos tenemos que quedar ahí, durante todo el partido, sino que tener esa variante, por si el otro equipo ha trabajado precisamente, esa parte del conjunto nazaroteño. Sí, ya en esta categoría, ya se tira mucho de vídeo, ya todos los equipos, pues nos preparamos mucho en torno a los vídeos, a los partidos anteriores del equipo contrario, evidentemente los otros también nos hacen con nosotros, y sí, hay que estar preparados para todo, si no, no sale una cosa, pues hay que tener el plan B, el plan B, el plan Z, y todos los planes posibles, porque hay que sacarlo para adelante, tanto en ataque como en defensa, preparamos la defensa, según el ataque del equipo contrario, bueno, yo creo que muchas veces, hasta las jugadoras, se saben más las jugadoras del otro equipo, que las nuestras, y en ataque también, sabiendo, mira, esta jugadora sale mucho, esta no sale, si esta te sale, tienes que hacer esto, si esta no te sale, hacer lo otro, entonces, si hay que prepararse por ahí, pero es lo que volvemos, volvemos siempre a la concentración, en decir, estar mirando el partido, y estar leyendo el juego del rival, y decir, mira, esta está haciendo esto, tengo que hacer esto, si me desentro un momento, al final, desde que una falla, pues falla todo el equipo, y se condiciona, ¿no? Bueno, pues ese trabajo que hay que hacer, previo a los partidos, preparar lo máximo posible, para luego, tener esas posibilidades, ¿no? de poder conseguir los puntos, que de momento, pues no ha podido tener, ¿no? el equipo conejero, en esta temporada, ahora en este descanso, aparte de recuperar, esas jugadoras, de volver de nuevo, a hacer una pequeña, pretemporada, por parte de la directiva, creo que están haciendo, un esfuerzo también, para ver esas opciones, que hay para incorporar, alguna jugadora, ¿no? Sí, esto es como, más o menos, la lista de los Reyes Magos, como le digo yo, yo le apunto algo por ahí, y el presidente de la directiva, se encarga de ver, si es factible o no, es muy complicado, porque, como ya les dije, a principios de temporada, pues hizo un esfuerzo enorme, en tener a, a esta plantilla, pero las lesiones, nos están afectando bastante, y no podemos estar esperando, a ver si hay que operar, no hay que operar, esta se recupera, no se recupera, tenemos que reforzarnos, yo creo que, casi obligatoriamente, si queremos salvar la categoría, y, y en eso estamos, yo le paso nombres al presidente, el presidente me dice, esta sí, esta no, tengo que hablar con esta, a día de hoy, no hay absolutamente nada cerrado, el presidente a día de hoy, ha dicho todo no, ¿no? No, no, mira, por suerte no me ha dicho a ninguna, que no a día de hoy, pero, pero tampoco, decir, ahora la que tiene, le falta también a la otra parte, decir que sí, entonces, hay que hacer ofertas, hay que negociar, y, y ahí sí que ya, el entrenador poco tiene que hacer, yo me encargo eso, de, de buscar algo, y, y como te digo, lo bueno, bonito y barato, pues, ya prácticamente no hay, entonces. lo que haya un mundial en el medio, ¿ayuda o, o perjudica en esa búsqueda de jugadoras? Yo creo que, un poco de todo, ¿no? Te puede ayudar, porque a lo mejor, si no consigues nada, te ves dos o tres partidos mundiales, y a lo mejor algo, dices, mira, pues esta me puede servir, pero, te perjudica en el sentido que lo está viendo todos, todos los demás equipos también, entonces, es un mercado que, al fin y al cabo, el primero que llegue, pues igual se lo lleva, pero el que se despiste, pues, de que una jugadora da la palabra, o, o a lo menos puede dar la palabra a nosotros, pero, la llamo a un equipo más grande, y seguramente, pues, claro, pues se vayan, también es muy complicado venir, yo entiendo a un equipo que, que está con cero puntos en la Liga de Verde Rola, ¿no? Pero, pero, también puede ser ilusionante alguna otra que no haya jugado nunca, o que le haga ilusión jugar en España, ¿no? Sí, o bueno, eso, o le motive venir a la isla de Lanzarote, o tenga aquí alguna compañera de selección, y que también quiera compartir momentos junto, junto a ella, ¿no? Para vivir nuevas experiencias en equipos de la Liga Española. El próximo rival ya es en enero, ¿no? 11 de enero, creo que es, Patro, contra el Porriño, 11 de enero contra el Porriño, un partido creo que del aplazado de la cuarta jornada, me parece, sí, y seguidamente recibimos también al Verabera. Esa semana tienen dos enfrentamientos, ¿no? En tres semanas y luego el fin de semana. Como un martes, creo que el día 11 es martes, y un Porriño, que se supone que es de a priori, y tirando de clasificación es un rival directo, es un partido en que, si en caso de que hayan fichajes, pues no podrán participar, porque solo pueden participar las jugadoras que estaban, inscritas en esa jornada, también nos afecta en ese sentido, y, pero bueno, que es un partido en casa, contra un rival que se supone que es de tabla baja, entonces, habrá que intentar sacar todas las armas para ganarle, ¿no? Y, al igual que Verabera, Verabera es el primer clasificado, el, el, el rival a batir, el principal que ha dado a llevarse el título, sin empezar la liga, pues ya se sabe que, que él va a estar ahí, pero, yo creo que todos los partidos en casa tenemos que, que disputarlos y, y sacar, salir a ganar, eso está claro. Se va a trabajar para ello, ¿no? Hasta, hasta final de temporada, por parte del cuerpo técnico y directiva, no, no se va a cansar en, en lanzar ese mensaje, ¿no? Yo, y espero que las jugadoras tengan el mismo pensamiento que yo, yo, después del partido del Morbedry, muchos salimos desilusionados, por supuesto que sí, todos esperamos ganar y demás, pero yo, yo vi brotes verdes, yo, a mí me pueden llamar loco o lo que sea, pero a mí, el equipo, yo creo que me gustó, yo vi ya, un camino ascendente, y, evidentemente, contra arbitraje, contra malos arbitrajes, contra lesiones, contra la mala suerte, fallamos muchísimos lanzamientos claros de seis metros y demás, pues eso no se puede, contra eso no se puede luchar, yo veo brotes verdes, yo creo que el equipo, si seguimos por esa senda y tal, pues yo creo que, que tenemos aspiración a mantenernos en la categoría, y de verdad que confío en, en que así sea, aunque evidentemente cada partido que pase y perdamos, y no sumemos, pues se hace más complicado, pero, quedan muchísimos partidos y muchísimos puntos en juego, más de 20 o más de 30 puntos, entonces, imposible no es, estamos a cinco puntos creo que de la salvación ahora mismo, No, no se ha terminado la primera vuelta, ni siquiera se ha terminado la primera vuelta, y queda mucha liga, y yo estoy seguro que lo sacamos. Ojalá, así sea Patro, mucha suerte para el que quede de temporada, y seguramente, pues también, los primeros partidos en el 2022 serán claves, porque si ya empieza, se empieza con otra, con otra vista, de una victoria o un empate contra el Porriño, contra el Vera Vera, pues eso ya te cogería mucha confianza por parte de los jugadores. Sí, a partir de ahí, a partir de ahí cogeremos carrerillas seguro. Gracias Patro, por la visita. Gracias a ti. Bueno, pues Patro Barambíos, el técnico del Club Balomano Sonsama de la Liga Guerrera Ibertrola, que ha estado con nosotros hablando un poquito de esta temporada, que está disputando en esa máxima categoría del Balomano Feminino Nacional, el equipo lanzaroteño, y que de momento, pues no ha tenido suerte con buenos resultados, pero como acaba de decir el técnico, todavía queda mucho por delante, y hay mucho margen todavía para conseguir el objetivo, que no es otro que la salvación, la permanencia, otro año más en esta categoría nacional. Hacemos una pequeña pausa, y luego ya nos quedamos hablando un poquito con Adrián García, de esa MS RAN Lanzarote, que celebró su cuarta edición este pasado sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Todos estamos llamados a cumplir las medidas para contener la pandemia. Respetemos el distanciamiento social, no olvidemos el uso de la mascarilla, ni el lavado frecuente de manos. Comercios y clientes, debemos acatar los horarios, y las restricciones de uso de espacio y aforos, en tiendas, bares, restaurantes y terrazas. El compromiso individual, es determinante para retomar el bienestar colectivo. Esta lucha, es asunto de todos. Un mensaje, del Ayuntamiento de Yaisa. Continuamos en Grada Cero, y como les decíamos antes de irnos a publicidad, íbamos a hablar también un poquito de esa MS RAN, que celebró su cuarta edición el pasado sábado, con esos más de 400 participantes. Creo que un éxito rotundo en esta edición, que incluso si no hubiesen habido esas restricciones, esas medidas anti-COVID, seguramente hubieran habido muchísimos más corredores, y corredoras, este pasado fin de semana, participando en esta prueba. Una prueba que, aparte de lo deportivo, el objetivo es esa solidaridad con la organización ALANEN, que un gran trabajo hacen en la isla de Lanzarote. Día a día, vamos a saludar, que lo tenemos ya en el sillón amarillo, Adrián García, miembro de ALANEN, y organizador de este evento. Adri, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, como hemos dicho, más de 400 participantes, y bueno, satisfechos con ese resultado final. Sí, la verdad que súper contento, no esperábamos llegar a esa cifra tan grande, y sobre todo muy agradecidos por la acogida que ha tenido la carrera este año, a pesar de que ha estado solapada con otras carreras que fueron el mismo día. Eso habría que verlo para la próxima edición, que dos carreras solidarias al mismo día, en el mismo sitio, es algo que tenemos que estudiar para mejorar eso. Efectivamente, ya, de hecho, ya lo prometimos que no va a volver a pasar, que coincidan dos carreras a la misma hora, el mismo día, que es algo totalmente inviable. ¿De qué te es culpa eso, Adrián? ¿De la institución? ¿De las organizaciones? ¿Puede un poco parte de todo? Yo creo que es parte de todo, o sea, parte de todo en el sentido de que, por ejemplo, nosotros no sabíamos que esa semana era la carrera de violencia de género, pero sí es cierto que la carrera de violencia de género se hace el sábado de la semana del 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia de género, y para, digamos, celebrar ese día, el sábado de esa semana se hace lo que es el evento. Pero bueno, son cosas que pasan, de la verdad se aprende. Desde la institución, cuando tienen ese permiso del Ayuntamiento de Arrecife para celebrar ese evento, ellos saben también, ¿no?, que hay otro evento puesto para ese día. Lo saben, sí, claro que lo saben. Incluso nos dijeron cómo era posibilidad de que fuera así y que coincidieran las dos carreras al mismo día, un poco más o menos a la misma hora. Yo les dije, mira, nosotros tenemos la carrera de puesta. Casi los mismos circuitos, ¿no?, están pegados, ¿no?, al parque temático y el otro giraba en la otra violencia de género, giraba ahí en el parque temático, ¿no? Sí, en lo que es la punta del camello, pero nosotros el giro era más adelante. Tampoco, lo bueno que la empresa efímera se encargaba de la distribución de ambas carreras, que por esa parte no había ningún tipo de problema. Pero sí es cierto que, bueno, es un pequeño error que... Hubo gente que se equivocó, Efectivamente, hubo gente en la entrega de dorsales pensando que era la entrega de la camiseta de violencia de género. Igual que el día de la carrera decían, no, no, que yo vengo aquí a buscar el dorsal y la camiseta. Y yo, señora, que aquí no es, que tiene que ir a Ramírez Cerda, que es donde es el evento. Pero bueno, tampoco, yo creo que no, que a pesar de todo esto lo pasamos muy bien, tampoco no vinieron políticos a la carrera nuestra tampoco, así que yo creo que tampoco les importó mucho. Así que, bueno. Por ese tema de la política también, ¿no? Porque no hubieron en la presentación, solo estuvo ahí Raúl de León como buen representante de San Bartolomé, porque hay que decir también que en esta prueba se hizo, pues, un pequeño, una placa, se le entregó una placa conmemorativa a las familiares de Alexis Tejera, porque, bueno, fue una persona que ayudó mucho para que esta carrera se pudiese celebrar este año, ¿no? Que por ahí vi en el Ayuntamiento de San Bartolomé, porque fue Raúl a la presentación, el sábado, si, ¿verdad? y si disculpó el propio Raúl el pasado jueves cuando estábamos en la presentación, porque decía que, bueno, era justamente el pleno donde iban a, de nuevo, a designar el nuevo alcalde, a don Isidro Pérez, pero que no iba a poder asistir nadie a la carrera, pero ahí sí iban a la presentación, en este caso, Arrecife, ni Cabildo, ¿no? Ni fueron a la presentación ni fueron a la carrera, ¿verdad? No, es que, por la parte del Sky y del Ayuntamiento de Arrecife, nada, cero, y estaban avisados, o sea, estaban avisados de la presentación y la carrera estaban totalmente avisados, pero al final no pudo ser, si es cierto. Muchos ajetreos en la política insular, en estos días. Seguramente en épocas de elecciones ya los veremos más a menudo, pero bueno, sí es cierto que el Ayuntamiento de San Bartolomé coincidía con el tema del nombramiento de Isidro, pero bueno, yo me quedo con el acto que hicimos que, bueno, a Lessi se merecía mucho más, ¿vale? Y bueno, fueron los compañeros Manuel y Dani que estuvieron mucho, en este último tiempo estuvieron mucho más con él y con la familia y eran las personas adecuadas para darle esa placa que, como digo, se merecía mucho más que la placa. Ese reconocimiento por parte de Alanen al trabajo realizado por a Lessi Tejera que en los últimos meses estuvo ahí con la organización y ayudó en todo lo posible, en este caso a que se celebrase esa cuarta edición de la MS RAN con esa tramitación de permisos creo que de costas, ¿no? Sí, de hecho, me acuerdo que fue un jueves que yo estaba vuelto loco con todas las instituciones, uno me mandaban para movilidad, de movilidad, de deporte, me decía que no, que te hemos dado 3.000 euros de subvención y con esos 3.000 euros pues tienes que buscarte la vida, por así decirlo, ¿vale? Me busqué la vida, fui a la delegación de Costa, Costa me dijo que eso no era la competencia de Costa, era del ayuntamiento, el ayuntamiento decía que era la parte promotora, pero bueno, parece ser que el permiso de Costa es como hacer una entesidad doctoral, es súper complicado, pues vino a Lessi el jueves por la mañana, yo estaba estresado delante del ordenador, me dijo, oye, ¿qué te pasa? Porque yo me vi allá desesperado y les expliqué, mira, me pasa esto que es que nadie me quiere orientar, no digo que lo hagan por mí, sino que me enseñen el procedimiento simplemente como es, a Lessi me dijo, no te preocupes, mira, esto es así, 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 hazlo, presenta el plan de seguridad, presenta el seguro, presenta todo, al igual que también Ginés Espino y Oliver Acuña también me echaron una mano con todo esto, pero vamos, quien más agilizó todo fue a Lessi, desinteresadamente. Sí, bueno, ese queda claro, ¿no?, que si tienes voluntad y quieres hacer las cosas, pues... Por supuesto, que si tienes voluntad, es lo que tú dices, si tienes voluntad de hacer las cosas, las cosas salen, la vista está que a lo que les interesa a ellos, salen, y lo que más o menos les interesa, pues oye, al final, a la semana antes te echamos una mano, como suele ser. Afortunadamente, pese a eso, salió una gran edición, tenían que cerrar esas inscripciones una semana antes porque estaban ya completos, abrieron 25 plazas más, se llenaron en pocas horas y bueno, y nos tenemos que quedar con eso, ¿no, Adrián? Sí, exactamente, vuelvo a pedir disculpas por aquellas personas que no pudieron optar a las plazas, a esas 25 plazas porque hubo un colapso brutal, sé que a las 9 salieron ya a los 5 minutos y estaban agotadas, claro, estábamos calculando antes que alrededor de unas 62 personas se quejaron fuera, nos avisaban por Facebook, por Instagram, por correo electrónico, pero es que era inviable, o sea, ya en el nivel 2, que ya de por sí la organización estaba un poco al loro con toda la carrera, a todo el mundo diciéndole pónganse mascarilla porque así la Bledito obliga a nivel 2 ponerte mascarilla en los espacios abiertos, sobre todo cuando son pruebas deportivas y claro, como estamos ahora como se están subiendo los casos en Lanzarote y en toda Canarias, estamos un poco ahí intentar hacerlo lo mejor posible, los participantes respondieron súper bien, todo el mundo respetó lo que son las normativas de seguridad para este tipo de alertas y bueno, por el próximo año tenemos clarísimo que vamos a ampliar plazas, llegar a intentar llegar a las 600 plazas y con muchas ganas de hacer la quinta edición, la verdad. ¿Han pensado también en cambiar el circuito e ir a otro lugar a hacer esta MS Run? Sí, porque de hecho hoy enviamos el cuestionario de satisfacción y muchas personas nos dijeron el tema de los adoquines que hay por el tema del paseo marítimo. Sí, que hay alguno que está mal colocado sobre todo en la cuesta de Marina Colón, pasando Marina Colón para la concha. Efectivamente, tuvo ahí un pequeño percance con una participante que por suerte está bien, terminó la carrera perfectamente y bueno, a pesar de que el paseo marítimo es muy bonito porque correr ahí es súper agradable, sí es cierto que a lo mejor nos compensaría más tirar solamente para el municipio de San Martolomé. Bueno, pues ya veremos ya en la próxima edición cómo queda ese circuito este año. El objetivo estaba claro, ¿no? Para ampliar esas instalaciones de Alanen que afortunadamente pues... Vamos a conseguir, sí, después de casi un año y medio soñando con ampliar la sede ya por fin se va a hacer realidad porque ya tenemos la subvención aprobada, 77.000 euros del gobierno de Canarias a través de la convocatoria de discapacidad y dependencia y bueno nosotros estamos haciendo ahora el planning de ingresos y gastos que hemos tenido por la carrera y estamos ahí en que habremos tenido beneficio unos 5.000, 6.000 euros que se van a invertir para costear esa parte de las obras porque por ley el gobierno de Canarias está a 77.000 euros pero tú el coste del proyecto imagínate que son 82.000 pues tú tienes que poner esa parte esos mil euros esos miles de euros restantes lo tienes que poner tú por aportación propia 7.000, 8.000 euros que tienes que poner tú exacto bueno está más cerca ya si con esta carrera y otras actividades que realiza la NEM gracias a esos socios también pues se puede ver un futuro más próspero para la organización efectivamente el sueño de la entidad es crear un centro de día un centro de día en el que en el que se puedan abarcar no solo esclerosis múltiple sino esclerosis lateral hemotrófica otro tipo de enfermedades neurodegenerativas y todas aquellas personas que no tengan recursos al que poder asistir que nosotros seamos un puente para estas personas y para los familiares también siempre decimos que no solo es para los pacientes aquellos que tienen la desgracia de padecer alguna enfermedad neurológica sino a esos familiares que también pues no encuentran una guía de qué hacer cómo manejarse ante una persona un familiar un ser querido que esté sufriendo estas enfermedades Adrián nos quedamos entonces con buenas palabras de esta cuarta edición que es bueno que se va a utilizar pues esa recaudación para esa ampliación también de esas instalaciones de Aladin en Arrecife también nos quedamos con que la quinta edición pues van a intentar incrementar ese número de participantes y pues mejorar todavía pues aún más ese recorrido para que puedan disfrutar todos de un buen día incluso queremos estamos pensando hacer la quinta edición en diciembre seguramente el 18 de diciembre o alrededor del 18 porque es el día nacional de la esclerosis múltiple y tiene sentido intentar hacer la carrera en ese margen al igual que queremos inaugurar la sede el día el 30 de mayo aunque las horas terminen antes queremos inaugurarlo el día mundial de la esclerosis múltiple es una de las un poco estamos viendo a ver cómo lo haremos pero bueno en principio muy contentos de verdad que estamos muy ilusionados agradecer de nuevo a todos los participantes los que hicieron las donaciones de Orsal Cero súper agradecidos por toda la acogida que ha tenido en la carrera y nada nos vemos el próximo año bueno nos vemos el próximo año con esa quinta edición ya de la MS RAN Lanzarote gracias Adrián gracias a ti bueno Adrián García que ha estado hoy también en Grada Cero con eso terminamos hoy como siempre para estar informados tenemos nuestra web de cabecera gradacero.ai.es que ahí podrán ver toda la actualidad informativa de la isla de Lanzarote gracias a todos por estar ahí a través de Biofera Televisión de Facebook y Youtube de Grada Cero que pasen una muy buena noche ¡Gracias a todos!